El Día del Amor y la Amistad Donde tenemos los mejores grupos musicales Y el mejor ambiente con la mejor música disco de DJ Menny Ya lo sabes, el sábado 16 de febrero Para celebrar el Día del Amor y la Amistad Los preferidos de Sinaloa Y la mejor música disco con DJ Menny Aquí te esperamos El preferido va a tocar